¡Hola! Bienvenidos una vez más a Cuentos a Domicilio. La siguiente historia está dedicada para todas aquellas personas que en algún momento, o incluso ahora, le tienen miedo a la oscuridad. Esta historia llega gracias a Océano Travesía y está escrita por Lemony Snicket e ilustrada por John Glacen. Es momento de que arranquemos. Y es que es la historia de Laszlo. Laszlo le tenía miedo a la oscuridad. Por eso siempre, a donde quiera que iba, estaba acompañado por su linterna. La oscuridad vivía en la casa de Laszlo. Un lugar grande, con techos chirriantes, amplias y frías ventanas. Y claro, no podía faltar un sótano. Durante el día, la oscuridad se quedaba a esperar atrás de una puerta, dentro de un armario o sentadita entre cajas vacías en el sótano. Pero en la noche, la oscuridad salía y se ponía tras las ventanas o en la bañera. Laszlo, todas las mañanas, al despertarse, se dirigía a la puerta del armario. Y abría lentamente la puerta y saludaba. ¡Oh, la oscuridad! Cerraba y se marchaba. Laszlo tenía la teoría de que si iba a saludar a la oscuridad, ella se quedaría ahí y no habría necesidad de venir al cuarto de Laszlo. Y todo, todo iba muy bien, hasta que una noche, la oscuridad llegó al cuarto de Laszlo. Él estaba a punto de dormirse. Su lámpara, junto a su cama, estaba encendida. Y en ese momento, ¡pum! Llegó la oscuridad. ¡Ah! Rodeó el cuerpo de Laszlo. Rodeó toda la habitación de Laszlo. Pero Laszlo, debajo de su almohada, tenía su linterna. Así que la tomó rápido y comenzó a iluminar un poquito. Pero escuchó a la oscuridad llamarlo. ¡Laszlo! ¡Laszlo! ¿Eres tu oscuridad? ¡Sí! ¡Ven! ¡Laszlo! Tomó su lámpara y comenzó a buscar a la oscuridad. Dio pasitos pequeños hasta llegar al armario. ¡Ah! ¿Aquí oscuridad? ¡No! Era el turno de ir a la bañera. ¡Laszlo! ¡Camina un poquito más rápido! ¡Recorrió la cortina! ¡Ah! ¿A qué oscuridad? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Abajo! ¡Ah! Laszlo sujetó muy fuerte su linterna y comenzó a bajar a la sala. Cuando llegó al ventanal de la sala, que era la ventana más amplia y fría, pudo ver en el exterior una gran oscuridad. Era la oscuridad de la noche. ¡Ah! ¡Oscuridad! ¿Eres tú? ¿Aquí me llamas? ¡No, Laszlo! ¡Abajo! ¡Laszlo! ¡En el sótano! ¡Ah! ¡Bien! Laszlo tomó fuerte su linterna. Se dirigió al sótano. Abrió la puerta. Y bajó uno a uno los escalones. Alumbraba con su linterna. ¿Oscuridad? ¡Laszlo! ¡Acércate! Laszlo no sabía hacia dónde. ¡Laszlo, al mueble de los cajones! ¡Ay, Laszlo! ¡Identificó el mueble de los cajones! ¡Abre el último cajón! Laszlo miró el último cajón y comenzó a abrirlo. ¡Alumbró al interior del cajón y se sorprendió muchísimo al ver que adentro había algunas bombillas. ¡Focos con los que podría reemplazar su lámpara de noche junto a la cama! ¡Gracias, oscuridad! ¡De nada, Laszlo! Laszlo llevó aquella bombilla, la puso en su lámpara de noche y durmió. A la mañana siguiente, Laszlo fue al armario, fue a la bañera, pero sabía en dónde iba a estar la oscuridad. Laszlo abrió la puerta del sótano. ¡Oh, la oscuridad! Pero nadie respondió. La oscuridad seguía escondidita en el último cajón de aquel mueble con cajones. Y a Laszlo le pareció que sonreía aquel cajón. La oscuridad sigue viviendo en la casa de Laszlo. Pero Laszlo ya no le tiene miedo. Y es muy probable que tú o alguien que conozcas le tenga miedo a la oscuridad. Solo imaginemos que sin esos techos chirriantes, si llueve, las casas se inundarían. Sin esos ventanales amplios y fríos, no podríamos ver lo que hay allá afuera. Y sin esa gran oscuridad, nunca sabrías si necesitas una bombilla. Y color en colorado, el cuento de la oscuridad se ha terminado. Recuerda seguir las indicaciones sanitarias durante estos días. Y también puedes regalar esta historia a alguien que conozcas, que le teme, o que en algún momento tenía miedo a la oscuridad. Solo ingresa a las diferentes plataformas que llevan estos libros hasta tu hogar. Nos despedimos. Muchísimas gracias por seguir Cuentos a Domicilio. ¡Hasta la próxima!